8.52 minutos de la mañana, justo la hora de escuchar la voz que realza el valor de la verdad. Prístina, transparente, comprometida, es la voz de nuestro compañero Domingo Paez. Gracias, Patricia. Que yo conozca, en el Partido de la Liberación Dominicana, había un prominente dirigente que lavó alrededor de 15.000 millones de pesos a través de las bancas de apuestas y otros mecanismos. En el PLD todo el mundo lo sabía. En el país todo el mundo lo sabía. Y menciono ese caso porque la participación depravada en la acumulación de recursos producto de corrupción generaron en el PLD situaciones tan lastimeras como que una persona hiciera una fiesta en una villa que, por cierto, le compró a la otra persona que lavó 15.000 millones de pesos, que hiciera en esa villa una fiesta para celebrar que su fortuna había llegado a 500 millones de dólares. En ese entonces, unos 25.000 millones de pesos. Por ahí anda encartado él. Pero situaciones tan terribles como que le sometieran, le aplicaran la ley Manischi a un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana prominentísimo de primer nivel. Ahora, en ninguno de los tres casos, la dirección del PLD tomó ninguna decisión. Ni se dio por enterada. Porque la mayoría de la dirigencia de los partidos políticos está comprometida con los exponentes de la corrupción y del crimen organizado que le dan abrigo. Por eso el PRM ni siquiera suspende a ninguno de los dirigentes que tienen en este escándalo. Es el mismo comportamiento. Detrás de esos tres ponentes del PLD anda una diarrea de dirigentes y militantes buscando de uno que ya murió andaba una cantidad enorme de dirigentes y militantes detrás de él. Y detrás de los otros hay un diputado preso en Estados Unidos que el PRM ni siquiera ha suspendido. Y está preso en Estados Unidos pero el PRM no suspenderá ni expulsará a ninguno de los encartados. Y ustedes quieren saber por qué el PLD en vez de sancionar aquellos no lo no lo 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 endiosaba porque estaban comprometidos los dirigentes con ellos porque habían recibido dinero de ellos. por eso por esa misma razón el PRM no suspende a ninguno de esos y no lo va a expulsar nunca. No se atreve el PRM a expulsarlo. perdidos esa es la realidad de la élite política nacional. Puede encontrar una excepción dos excepciones que la hay las hay pero la realidad es que la élite política dominicana está comprometida con los exponentes del crimen organizado que le dan abrigo a tal punto de que si alguien osa enfrentarlo se convierte en víctima inmediatamente la organización política de los protectores del crimen organizado de los seguidores de los exponentes del crimen organizado porque son poseedores de grandes recursos detrás de lo que se lanza una cantidad enorme de la militancia de los partidos políticos por eso la responsabilidad de quienes no estamos vinculados a eso y hacemos comunicación adquiere una mayor dimensión tenemos que decirle a la gente lo que está ocurriendo en los partidos políticos y rechazar el debate banal de tú eres más culpable que yo que de alguna manera contribuye a normalizar la corrupción compartida entre los partidos políticos por eso con algún nivel de agresividad pongo de relieve la vaciedad ética del debate que más que descalificar a quien lo acusa lo que garantiza es la justificación de la acción impúdica de su manada y condenar la acción impúdica de la otra manada solamente como un mecanismo de manipulación a una sociedad que le rechazan el derecho a pensar a partir de negarle el derecho a educarse el crimen social que cometen los políticos dominicanos contra nosotros convoca a quien tenga un mínimo de conciencia a hacer el mayor esfuerzo porque la gente comprenda los niveles de manipulación que se desarrollan a partir de un discurso cómplice con la corrupción y el crimen organizado